¿Alguna vez has oído hablar del quinto elemento, presente en la mitología y en teorías filosóficas antiguas? Este elemento misterioso ha fascinado a la humanidad durante siglos. Vamos juntos a descubrir lo que es el quinto elemento y por qué envuelve tanto misterio. En la antigüedad, muchas creencias creían en la existencia de cuatro elementos principales, tierra, agua, fuego y aire. Sin embargo, varias tradiciones han introducido la idea de un quinto elemento, algo más allá de los elementos físicos. El quinto elemento en la filosofía griega, por ejemplo, el filósofo griego Aristóteles llamó al quinto elemento éter o quinta esencia. Él creía que el éter era la sustancia que llenaba el universo y era diferente de los cuatro elementos terrestres. El éter se consideraba perfecto e inmutable, llenaba los cielos y era la materia de las estrellas y los planetas. Ya en otras culturas, como por ejemplo en el hinduismo, el quinto elemento se llama Akasha. Es el elemento que conecta e impregna a todos los demás elementos. En la alquimia, los alquimistas medievales también buscaban la quinta esencia, creyendo que podía transformar los metales básicos en oro y proporcionar la inmortalidad. Aunque el concepto de éter ha sido descartado por la ciencia moderna, el misterio y la búsqueda de la quinta esencia continúa en una forma de investigación sobre la materia y la energía oscura en el universo. El quinto elemento también parece en películas, libros y otras formas de cultura popular, a menudo simbolizando una vida superior o una fuerza espiritual, teorías y especulaciones. Muchos sistemas de creencias espirituales y esotéricos modernos interpretan el quinto elemento como una fuerza espiritual, una energía vital que conecta y armoniza todos en el universo. Algunos teóricos especulan que el descubrimiento de nuevas dimensiones o formas de energía en el futuro podría verse como una nueva quinta esencia. Conclusión. El concepto del quinto elemento nos muestra como la humanidad siempre ha buscado comprender y explicar lo desconocido. Aunque las interpretaciones varían entre culturas y épocas, la idea de la quinta esencia nos recuerda nuestra constante curiosidad y nuestra sed de conocimiento. Si te gustó el video no olvides darle me gusta, compartirlo y suscríbete al canal para conocer más misterios intrigantes.